Hola, mi nombre es Liliana Da Silva, también pertenezco a la provincia de Misiones, la ciudad de Posadas. Trabajo en dos lugares, uno es un hospital público, trabajo con adultos, y en una institución privada junto a Paula, que estamos en neonatología. Personalmente esto es un desafío a apostar a más. Nosotros amamos a los bebés, y personalmente, y creo que también lo convertimos con Paula, muchas cosas no sabíamos cómo hacer y cómo tratar a los bebés, cómo entenderlos, cómo llegar a ellos, inclusive cómo llegar a lo más importante que son sus papás. Y esto nos ayudó a crecer, nos ayudó a comprender, a ver un mundo que es totalmente diferente al que creíamos. Y, ¿qué más les puedo decir? Hay que estar para poder saber. Les invito para que puedan conocer esto, porque realmente es bello. Aparte, el aprender constantemente nos ayuda a cada uno de nosotros a que podamos superarnos. Y esto que estamos haciendo aquí, poder compartirlo, tanto con nuestros compañeros, en nuestra institución, con nuestros médicos, que también, bueno, compartimos constantemente. Agradecer más que nada a esta universidad por las posibilidades, porque es cierto, venimos de lugares lejos y a veces las distancias se hacen un poco dificultosas. Pero lo importante que, y quiero rescatar esto, que es una universidad, o por lo menos el lugar donde nos acogieron, siempre fueron bondadosos y hicieron mucho más allá de lo que a veces la currícula o la cátedra pedía. Significa que a veces llegábamos tarde, a veces no podíamos lograr llegar a algún examen, pero siempre ellos estuvieron y dieron la segunda milla, nos ayudaron y apostaron por nosotros y confiaron en nosotros. Que eso es algo muy bueno. Y que, bueno, hay que agradecer. Gracias a esta institución y, bueno. Lo que quiero decir, que vengan y se animen, que vengan de donde estén, de Ushuaia, de cualquier lugar de la Argentina y de otros lados, porque ustedes vieron que tuvimos compañeros del extranjero, que se puede, se puede.